Buenos días a todos, nos encontramos de un día más en el Hotel Majestic aquí en Cannes y bueno como veis estamos en la sala de juego, estamos en la mesa 9, puesto 4 este va a ser el lugar que va a ocupar Leo al inicio del día de hoy, el día 2 para intentar afrontar la jornada de la mejor manera posible intentar primero de todo convertir su stack de 14.000 fichas en uno de 30.000 o quien sabe si algo mayor bueno, hoy se van a reunir aquí nuestros 5 participantes el mejor colocado es Carlos Mortensen que supera la centena de millar de puntos y está creemos que en el top 15, por ahí andará también por encima de la media empezará el día Tom Bedell que cerró la bolsa ayer con aproximadamente 85.000 fichas y bueno, más cortos más cortos empezará Roberto Santiago que ronda los 40 y nuestras chicas Ana Márquez y como decíamos Leo que están por debajo de la media Ana con 33.000 más o menos y Leo con 14 Bueno, no sé qué nos deparará hoy no sé hasta qué jugador jugaremos pero lo que sí os puedo asegurar es que desde Poker10.com seguiremos toda la actualidad minuto a minuto Un saludo a todos